Desde las laderas de la Meseta Central Española, a unos 120 kilómetros de Madrid, se divisa el Valle del Río Mayor. En este valle virgen el paisaje se revela tal y como lo hacía hace casi 3.000 años. Pese a la presencia de una vía ferroviaria y una carretera, estamos en plena naturaleza, sin ruidos, sin gente. Un panorama inolvidable, acentuado por el colorido contraste entre el campo y los peñascales, donde se respira aire puro y nos rodea una gran inmensidad. El único viñedo hasta donde la vista alcanza es propiedad de la familia Uribes. En 1979, una pequeña plantación de cepas garnacha marcó el comienzo de 30 años de tradición familiar, donde siempre ha destacado la pasión por el buen vino. Hasta una altitud de 1.000 metros sobre el nivel del mar, expuestas al viento y al frío, se asientan las jóvenes cepas de la bodega calzadilla. Crecen entre la escasa vegetación rodeadas de plantas aromáticas. La formación como arquitecto fue para Francisco Uribes una gran ventaja a la hora de transformar la finca familiar hallada en ruinas. En lo que hoy se conoce como la bodega calzadilla, incorporó ideas prácticas que se fueron perfeccionando a medida que avanzaba la construcción. El viñedo se sitúa alrededor de la bodega calzadilla. Las cepas se plantaron en un terreno virgen, nunca antes cultivado, sin compactar ni contaminar. Es un suelo que favorece enormemente la viticultura ecológica. La vendimia se realiza entre mediados de septiembre y principios de octubre. Las uvas sanas y maduras se recolectan únicamente a mano, tal y como se hacía antaño, permitiendo una preselección de las mejores uvas directamente en el viñedo, lo que garantiza un mayor nivel de calidad. Antes de continuar su procesamiento, la uva se traslada a la cámara frigorífica. Este moderno proceso contribuye a mantener el sabor y los aromas naturales del fruto. La distancia entre el viñedo y la bodega es sumamente corta, permitiendo un mayor control sobre la producción. Este es un importante factor para la elaboración de vinos de alta calidad. Como en la mayoría de las grandes plantaciones del mundo, manos expertas controlan nuevamente cada uva antes de seguir siendo procesada, eliminando inmediatamente aquellas que sean inadecuadas. Esto es sin duda una tarea costosa, pero de gran importancia para la calidad del vino. De esta manera, solo llegan a los depósitos de fermentación las uvas maduras, sanas y de primera calidad. En la bodega Calzadilla, la calidad es incuestionable. Los primeros vinos que produjo Francisco Uribe los fermentó en ánforas de arcilla de la misma región, cuales colocó en un pequeño sótano construido por él mismo. Estos vinos son testigo del comienzo de una apasionante historia vinícola que continúa con la construcción de una bodega de arquitectura convincente y muy pensada, hecha con gran conocimiento técnico y cuidando siempre al máximo de todos los detalles. La crianza de los vinos se lleva a cabo en barricas de roble que se almacenan en un sótano de original construcción. El trabajo en equipo es una realidad que se vive a diario en la bodega Calzadilla. Francisco Uribe, su hija Paula, enóloga de profesión, y Alfonso Torrente, elaborador de vinos, catan periódicamente los vinos jóvenes durante la producción. Pese a la implementación de sofisticados métodos de análisis y nuevas técnicas de elaboración, el análisis sensorial sigue siendo indispensable para evaluar la calidad de los vinos. Es de suma importancia mantener un control constante y de verificar la calidad de cada uno de los barriles. Francisco Uribe, fundador y dueño, nos habla de todo lo que se hace en la bodega Calzadilla para brindar al buen conocedor del vino un producto de excelente calidad. Estamos en el botellero grande de Calzadilla. Es un túnel subterráneo donde caben 160.000 botellas. Nuestros vinos se mantienen en esta fase última de la crianza durante tres años. Creemos que es una fase importantísima para el vino que haga su terminación, su redondeo, su homogenización de aromas en la botella, pero en la bodega, no en la casa del consumidor. Este proceso se ha ido desapareciendo de otras bodegas, pero nosotros lo hemos mantenido como una filosofía importante. Desde Madrid, Francisco Uribe siguió paso a paso y con perseverancia su vocación de viticultor. Carecía de conocimiento alguno sobre el cultivo de la vid o de la elaboración del vino. Aprendió de manera autodidacta leyendo muchos libros. Se basó en el sistema de prueba y error y tuvo que aprender a fuerza de golpes. Hasta que la primera cosecha vio la luz del día, se embotellaron exactamente 3.000 litros de vino, pasaron muchos años. Años de intenso trabajo, plantando cepas, recolectando uvas y acumulando experiencia tanto en la bodega como en el viñedo. Pero el trabajo mereció la pena. Ya con la cosecha del 93, despertó el interés de la prensa nacional por la bodega Calzadilla. Se publicaron extensos artículos y los vinos recibieron elogiosas críticas. Con Paula Uribe, su hija, la nueva generación, se dispone a continuar su trayectoria. Pequeña, pero exquisita. Así se presenta la gama de vinos de la bodega Calzadilla. Desde su fundación, se han ido guardando algunas botellas de vino para enviarlas a eventos de degustación. Con este fin, Francisco Uribe construyó una pequeña bodega particular en el sótano de su casa, donde guarda sus vinos más raros y exclusivos. La primera cosecha, 1991, fue elaborada para el consumo personal y los amigos. Con la cosecha del 92, el negocio comenzó realmente en serio. La bodega Calzadilla ha adquirido el exclusivo estatus de vino de pago. La prensa especializada española publica artículos sobre ella y el mundialmente conocido piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, les encomienda la elaboración de su cuivé. Esto sí que es un certificado de calidad. La bodega Calzadilla ha adquirido el